¡Hey buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, por aquí estamos en otro vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo muy especial Y básicamente es el setup de este año 2020 Y es el que utilizaré todo este año Para hacer directos, vídeos y todo Espero que os guste y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Después de esta pequeña introducción Os traigo mi setup Vale, entonces vamos a empezar de derecha a izquierda Empezando por ahí Primera cosa muy importante Asterix, si no tenéis Asterix no ganéis ni una partida en Fortnite Así que os recomiendo muy fuertemente Que os pilléis un Asterix porque si no no vais a ganar nada Empezamos por la derecha Aquí tenemos una larga que va conectada allí Tengo que hacer un arreglo pero esto es provisional Y todo esto conecta con el PC Las pantallas, todo, todo, todo Ratón, Razer Mamba Wireless Lo tengo conectado con cable Porque a veces se me olvida cargarlo Y no quiero que se me apaguen las pilas en medio de una partida Eso sería un problema Así que ponerlo a cargar en medio de una partida Como que no Así que lo tengo siempre conectado Y ahí sin el problema Teclado, un Razer Tournament Edition Chroma V2 Es muy chulo Switches Yellow de Razer Me va bien Estoy pensando en pillarme unos switches green Que son más click y que me irán mejor a mí para jugar Pero con esto de momento voy perfecto Perfecto y me va todo de lujo Tenemos Micro Newer Micro Newer con también el resto de Newer Aquí se ve la marca No me han apagado El Micro, bueno, pues no se oye muy, 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 muy bien Pero bueno, que funciona bien por lo que es Un Micro bueno y pues nada, está guay Mesa de mezclas por aquí Para tocar el volumen Para tocar la extorsión Para tocarlo un poco todo El conector del cable Y pues aquí que me indica Cuando hablo, por ejemplo Si hablo muy fuerte ¡Hola! Se ve de rojo Pues aquí tenemos la pantalla La pantalla de la enfrente La pantalla principal La pantalla de 144 Hz Una pantalla Acer Se enfoca, enfoca Ahí está Una pantalla Acer de 144 Hz Muy chula Full HD Panel TN Bueno, es lo que toca Una pantalla de 144 Hz Si no te dejas ahí media casa Dinero, os digo Aquí vemos el reposacascos Con cargador inalámbrico por aquí Y pues los cascos Que no son de marca supertocha Pero están bien Funcionan bien Y me hacen el trabajo Aquí tenemos la capturadora Por aquí debajo Que no me funciona Tengo que arreglarla Ya miraré en el sonido en futuro Pero de momento no me hace falta capturadora Sobre todo que es externa Y no me va bien Vamos Pantalla secundaria Pantalla IPS Full HD Samsung Por aquí que enfoque No sé el modelo Los modelos Todos los dejaré en la descripción Porque no me los sé exactamente Tienen unos nombres muy raros Vamos Pero vamos Que va perfecto De doble pantalla para jugar Para hacer directos Va de lujo Porque puedo jugar Por ejemplo aquí Y aquí tener el OBS abierto Con el tweet Los comentarios Los follows Suscripciones De todo Y me va perfecto La mesa Pues como podéis ver Es de ángulo Me va perfecto a mí Porque aquí puedo trabajar Hacer Trabajos Para Para Insti Cosas de esas Y poder jugar Igualmente aquí Sin ningún tipo de problema Porque antes Estaba en una mesa Minúscula Que no me cabía Nada más que el teclado Teclado también Por cierto No había dicho Reposa muñecas Muy útil Muy cómodo Muy Es como un cojín Perfecto Entonces por aquí debajo Tenemos Al PC A la bestia Bueno la bestia Una bestia Está bien Pero tampoco Es la cosa más chetada del mundo Una RX 580 De 4 GB Sabes que está gráfica Buena Pero que me tendré Que cambiar en un futuro Porque han puesto El DirectX 12 En Fortnite Y esta gráfica Muy corta Y si me cambio Una más reciente Tendré mucha Mucha más potencia Y podré Hacer directos Por ejemplo Con 60 FPS Porque el DirectX 12 Chupa más de gráfica Que de procesador Así podré tener Más espacio Más potencia Del procesador Dedicada Hacer directos Y poder Subir vídeos De mejor calidad Lógicamente Y también Poder jugar A mejor calidad Y además FPS Que también Está guapo Un R5 3600 3,4 GHz Un AMD De tercera generación Muy bien Va perfecto Afino No tiene ningún tipo De problema 16 GB De RAM Una fuente De 750 W Y poquita cosita Más interesante Pues eso Es del día de todo Espero Que os haya gustado Mucho el vídeo A ver Cómo Va evolucionando Este setup Creo que este año No lo voy a cambiar Mucho Porque ya Lo he cambiado Antes de ayer Lo monté y todo Así que nada Espero Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo